Hola chicos ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir en nuestro Minecraft Survivors Nuestra serie de Minecraft Este, completamente Este, hardcore Este, digamos avanzar Un poco con la Este, con acá Ok, ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? La vez pasada tuvimos un detalle O sea, la vez pasada tuvimos un detalle muy grande Y fue el hecho de que nos equivocamos O sea, estemos buscando diamantes Para vestirnos con diamantes Y ocupar todo esa parte Pero, la verdad, no No funcionó No encontramos muchos diamantes Y perdimos el único pico de diamante que teníamos Así que, se me ocurrió hacer la segunda otra gran cosa que puedes hacer en Minecraft Para conseguirte una armadura y un traje completo Y es hacer uso de Los aldeanos La cuestión es de que no tengo ni puta idea Donde hay una aldea aquí cerca Estuve checando el mundo y volando Y encontré aldeas Pero, la verdad, de siglo ya no sabía cómo regresar a la casa Así que Esto va a ser interesante Es probable que perdamos todo el avance que tenemos Oh, ah Olvidé que nos habíamos quedado aquí Dame Ok Me gusta porque aquí puedo conseguir en chinga experiencia Ok, ¿qué necesito? Vamos a regresar primero a la casa No recuerdo si tenía Sí, sí, tengo una cama a la mano Necesito hacer un pico de hierro Esta cama nos va a servir mucho Porque va a ser como nuestro sleeping bag Este Y la idea es Ahorita ir a buscar Pero Pues no podemos buscar así nada más ¿Por qué? Porque para empezar nos perderíamos Ok En un Minecraft Survival No debería estar haciendo esto Pero Uy Ok, ya Ah, ¿sabes qué? Marte Ah, subir a la manera atrizada Ahí está Ok Vamos a esperar a que baje completamente la física del agua Uf Es como que arriesgarse al otro Pero Qué flojera O sea Qué flojera hacer más recorrido completo Este Y pues no es un No es un MLG O sea, no es un salto así como de suerte de Minecraft En el que Hay posibilidad de que sí caiga Y hay posibilidades de que no Que eso no me salga Porque pues Ni de pedo No haría eso En un En un Survival Paul ¿Qué? ¿Qué me crees? Dream Es que tengo comidas suficientes Sinceramente Ok Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Primero que nada Vamos a dejar que esto se reproduzca Así que necesitamos Oh Mierda ¿Qué tenía planteado aquí? Ah Es como Chinga tu madre O sea No hay necesidad de Pero bueno Ah Espérate Es porque no tengo suficientes Caca Clientes adoran comer Aquí Ahora sí Ya solo tienen un espacio para salir Perfecto Igual podría ocupar más papas Pero Eh Ok Ahora tengo suficiente comida Para un buen rato Y ahorita de hecho Voy a hacer más Ok ¿Tengo alguna suelta? Sí Dale Entonces vamos ahorita Antes de hacer mi viaje Voy a ir por comida Ok Vamos a recuperarnos Ay Reaparición Que realmente como tal No sirve absolutamente nada Porque pues Si me muero Se acabó la serie Pero Puta la piedra El pescindadazo Vamos a ir dejando las cosas Aquí nada más va tierra La florecita Arco Y armaduras Después las voy a desencantar De aquí es esto Esto ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya ¿no? Sí Debería dejarles medios bloques también Me llevar un stack De estas Por cualquier cosa Dos stacks Por si necesito ¿Aquí está la madera? No Acá está comida Vamos a dejar esto Más huevos Madera Me llevo una de estas Y aquí va esto Y esto Le llevo la mesa de crafteo Yo creo que así está bien Ok ¿Qué necesitamos para nuestro viaje? En primer lugar necesitamos Un mapa Y una brújula Y comida Para el mapa necesitamos papel Necesitamos hacer La mesa de mapeo Ah Se me olvidó meter esta Me gusta que técnicamente Ya me puedo hacer una armadura Full de oro Para llevarme en el Au Ok Pues vamos a recoger todo esto ¿no? Vamos a dejar un espacio Los espacios libres Para todo lo que vaya cayendo Y Una Dos Tres 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 No me quiero gastar esto Yo ya tengo 64 Tendría que ser muy mala suerte Para que de todo lo que estoy consiguiendo Nada más se consiga de una sola Así que es muy probable que de todos No se sobre bastante Ichi No puedo ver Así que lo voy a poner de lado Tengo acá como una pantallita chiquita Que es la que me permite ver los comentarios Y por pantallita chiquita me refiero a mi celular Así que Luego si no contesto es porque no lo estoy viendo Creo que no lo alcanzo a ver Ay Ha sido un raro regreso Sinceramente O sea La gran ventaja es que sé que ya la próxima vez Que tenga que viajar O que tenga que checar algo así Pues me puedo llevar Tanto la consola O sea ya tengo el espacio suficiente Como para llevarme la consola Como Es Como lo que es Pues la camarita chiquita con la que streameo Como es lo que es un equipo de cómputo sencillo Como básicamente todos los juegos que juego Por excepción de Ajá Por excepción de realmente Este Mayora Son en En Xbox o en Steam Puedo hacer el progreso en cualquier lado Realmente Ok Nos llevamos estas Y para ustedes Vengan para acá Una Dos Tres A ti ya te di A ti no te he dado 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 Me falta alguno de darle What? Patitos A patitos Patitos Ok Fuck me sobraron un chingo ¿Cómo podría ser un alimentador automático de patos? Ay, qué bonito suena mi casa Ok, ahora vamos con lo siguiente Vamos a alimentar a todas las vacas y a todos los naporregos Me gusta que están saliendo una de un color No, pero si son cuatro, ¿no? Ah, no, que apenas eran tres ¡Oh! Ok Nos vamos Vamos de regreso Preparemos un chingo de pan ¿Sabes? O sea, tengo tantas que podría meter un golem de hierro, sinceramente en el perímetro de la casa Lo pensaré Traca las sandías Vamos a meter lo que queda de trico Sí Más huevos Más gas Ah, ok Comida ya tenemos ¿Qué necesitamos después? Necesitamos hierro Oh Espérate Necesitamos más hierro ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una brújula Una bruja ¿Para qué? No, sí Necesito una Y vamos a hacer más hierro Porque necesitamos Un piquito Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Para los amores Ahí viene Mi piquito de oro Sinceramente no necesito llevarme tanto de esto Así que lo voy a dejar acá Y creo que la brújula sola No me sirve absolutamente nada Pero tenemos que hacer Un mapita Y para el mapita Necesitamos Papel Y cómo se consigue Ah, bueno Vamos a hacer primero también Las zanahorias Una vez Las papas, perdón Me pregunto si los cerdos Pueden comer papa envenenada No, no te la comas No tienes que comértela cruda Listo Ah, verga Era un riesgo Que se podía correr Y fallé Ni pepe Ah Bueno Vamos primero por la Por acá Porque necesitamos caña de azúcar Para hacer lo que es El papel No sé si sería buen momento Para terminarlo Porque miras que queda De tres por tres Sí, creo que sí Tengo necesitas Como para Hacerlo de tres por tres Me falta tierra Vamos a buscar tierrita Yo creo que así está bien Voy a hacer una especie Como de estanque ahí ¿Por qué? Porque yo lo Porque puedo Y porque quiero Donde está mi estanque medio pendejo ¿Por qué complejo tengo la mente? Mejor que este no la mente Y a veces que me la miente Pues yo creo que la vida toda tiene solución Es un ente muy peludo Doy un grito muy agudo Pues parece que mi suerte Se acaba de terminar Soy víctima de un monstruo mortal El chancro voraz El chancro voraz No mames Este Mira, me interesa un cerdito O sea, hace tiempo que no veo cerditos Y esos son full comida Tal vez yo que pudieras No sé Afreirlo Y que salga chicharrón O algo así Ahí está Cerdito Desespauneo Uy, me muero de hambre Vamos a sacar las primeras papas Ok Entonces Vamos a hacer esto Add one Add two Add one Two Three Four No, espérate Soy víctima de un monstruo mortal El chancro voraz Ay, espero que sí me alcance Bien Apenas pero bien Ahora ponemos Estas Ahí está Y listo Ya tenemos esa parte como la queríamos Ahora Ya que ya tenemos la caña de azúcar Vamos a hacer Vamos a hacer un chingo Pero un chingo de papel ¿Por qué? Porque vamos a ocupar un buen Vamos a ocupar Primero Todo el papel que podamos El otro lo voy a convertir en azúcar Y ya podemos hacer Y ya podemos hacer nuestra tarta Pero eso después Este Ah, y podemos hacer estos Que son mapas localizadores vacíos Que son Un mapa que me va a poner mi ubicación Más el lugar donde estoy Este es el que vamos a ayudar Pero aún así vamos a aplicar un chingo de papel Ok, ya tenemos el mapa Ahora necesitamos hacer una Mesa de cartografía Que nos sirve para Agrandar nuestros mapas O crear como tal mapas Entonces Voy a agarrar mi mapa localizador Lo voy a abrir Y voy a mostrar Todo el terreno Donde estoy De hecho Aquí se ve mi casa Se ve la montaña Se ve toda esa parte Entonces ahora lo que voy a hacer Es meterse acá Y meterle papel Ahora Nivel uno Y ahora se ve todavía más grande Nivel dos Más Nivel tres Y finalmente Nivel Cuatro Que nos muestra Que en nuestra casa Solo este espacio tan pequeño Esto es todo lo que hemos recorrido Ahora Para que nos va a servir Este desmadre Vamos a dejar Todo lo que no vamos a ocupar Yo creo que aquí va el papel Luego haremos libros con esa Este Vamos a dejarla En la comida La papa podrida Me voy a llevar Me voy a llevar 14 de carbón Vamos a poner Porque todavía tengo bastante carbón El hierro Creo que no No de momento Y creo que si debería llevarme estos No creo que realmente consigamos muchas cosas De camino para allá Este ¿Para dónde vamos? Ah El azúcar El azúcar Estaría bien Hacerme una tarta Les quiero mostrar algo muy bonito Que si yo agarro azúcar Tarta Este Y calabazas Creo que Así es como se hace ¿No? No No Sí, a huevo Puedo hacer de estas Hueso no voy a ocupar Ni de pedo Dejar los huevos El resto El resto de calabazas El resto de calabazas Dejamos aquí los huesos Estas papas las voy a dejar cociendo Esto lo tengo que llenar de agua Y esta va a ser mi comida Estas tres cositas Este Le voy a poner mi traje de pico culero de acá Tengo la cama Tengo todo listo Para la excursión Y tengo 58 Antorchas Espero que con eso sea suficiente Más que suficiente Vamos a dejar esto En la Ahumadora Si ya tengo todo vacío ¿O no? Ok Perfecto Hey Twitch Verga Twitch ya no avisa O sea como que tarda en avisar bastante Si nos vamos Para allá Ok Vamos a empezar Creo que ya tengo todo Menos agua Vamos a llevarnos un bote de agua Porque el agua es básicamente esencial En esta cosa Listo Entonces Vamos a recorrer el mundo Oigan No me avisó la aplicación Que ya había empezado No sé que le pasa a Twitch Creo que voy a empezar a avisar Por otras aplicaciones Cuando ya va a empezar el stream Porque No está haciendo mismo Aunque sea por Twitter Ok ¿Cuál es el plan? El plan es Recorrerme lo más que pueda De este mundo Este Y buscar Una aldea Porque Realmente Tengamos un dilema Muy grande Y es que Tenemos como que Escasez de diamantes O sea realmente No he visto Ni un solo puto diamante En todo este rato Así que Pues la verdad Si me da algo de miedo El hecho de que No No encontremos Uy Uff Ok Entonces Pues vamos a hacer eso Es Y pues la idea es esa La idea es encontrar Una aldea Recorriendo el perímetro del mundo Que tenemos aquí cerca Después vamos a marcar el camino Con una O sea con piedra Para que Después de ese camino Lo vamos a llenar de rieles Con los que Vamos a llegar Llevar De un lado al otro A los aldeanos Au Au Ok Vamos en línea recta Entonces ¿Cómo han estado chicos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está la niña más preciosa del mundo? En este caso Es muy Es muy relajante Las partidas de Minecraft Realmente Tenemos que estar al pendiente De ver si encontramos una aldea Así que comodora es floradora Si ven aldea Me gritan ¡Aldea! ¡Woo! ¡Cerditos! ¡Cerditos! Así que ahorita es Hacer ¡Uf! Un recorrido puro y duro Intentar no morir en el intento Claro Que tengo suficiente comida Para eso Claro Pero Nunca se sabe No veo ninguna aldea Pero ahí veo una abeja Mira, el hierro nunca va mal Así que me lo llevo Minecraft tiene ese algo Que no sé qué Que no sé cuá Que es bastante relajante O sea Tú puedes estar en una partida Y Y puedes estar Como dije Simplemente recorriendo el mundo Y estar bastante relajado Este Estoy escribiendo también un mini libro Que se llama El gato que movía la luna Creo que ya lo había dicho En alguna ocasión Había tenido como un mini bloqueo creativo Pero pues ya pienso Volver a escribir No sé si sacarlo por capítulos O O Hice eso Y se hizo a lo de gratis Pero pues Pero pues Quería Y de hecho el camino así es por acá Ah Joder Al lado Eso es Eh Cobre Que va a ser joven Si a mí me da Solo Solo verlo jugar Si de verdad O sea es que Es un juego que realmente Tiene esa Como que esa 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 facilidad De De relajarte Y yo lo he dicho O sea Minecraft tiene Tiene también esa facilidad De hacerte perder tiempo De manera increíble O sea Tú puedes estar todo el día Si se te viene una idea O algo así Tú puedes estar todo el día Jugando Minecraft Caballo No tengo silla Pues de momento No estoy viendo nada Ya llegando al límite Lo que vamos a hacer Es dar media vuelta O sea La idea es de que Desde la casa Pueda llegar de una manera Un poquito más sencilla Y la idea es traerlos O sea Traerme a dos Yo teniendo dos aldeanos En la casa Ya con eso ya la hice Porque con dos aldeanos Puedo hacer que se reproduzcan Y te canso Es No y de ahí Hacer una línea De tren Y toda esa parte Que se me puso Dar mucha hueva Pero A mí me convendría Que fuera en esta O incluso En En la otra dirección O sea De la casa Hacia la siguiente No uno que fuera Un cuadrado Sino que ¿Sabes? O sea Estuviera como que Sobre la misma Porque literalmente La línea que tendría que hacer De rieles Sería recta No veo Cabañitas Hacia este lado Estamos más cerca De como que Ya el límite Inferior No sé cuántos Kilómetros O cuántos Habrá recorrido Tenía ahí A la vista Pero la verdad No me fijé O sea Yo no tengo idea De dónde está mi casa Me sorprende Que todavía No se haya hecho De noche Igual es porque Dormí antes de salir Pero Pero ya va siendo Hora ¡Yes! Ahí está Esto es lo que Estamos buscando Perfecto Ok Ahora Antes de que Cualquier cosa pase Vamos a cerrar A los aldeanos Ahorita vamos a Encerrar Atos Hola carnal Sí No hagas Parkour Los aldeanos Tienen algo Muy bonito Algo muy Muy bonito Que es Una campana Que mire Lo que pasa Si la toco A su casa Y Hacemos Esto No ¿Por qué? Porque Vamos a evitar Que salgan De sus casas Necesitamos Evitar Que ellos Salgan Necesitamos Que ellos Se queden Vamos a Que tienes Aquí Uff Ok 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 Los goles De hierro Se spawnean Para proteger A los aldeanos Que de hecho ya no tardan en irse a dormir Dame, 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 dame Les explico que es esto Esto es un puesto destilado Está hecho para las pociones Matar a los aldeanos No voy a matar a los aldeanos No sé por el nalgón Es para crear las pociones Entonces esto me permite crear diferentes pociones Me va a hacer mucho para crear algo llamado pociones de resistencia al fuego Ah bueno, antes de seguir hablando de esto Vamos a mimir Hay que ir libre porque somos exploradores Perdón, 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 perdón Es que estaba explicando algo Este... ¿Qué onda Jenshiro? ¿Cómo estás? Luego este... No, salgan todavía de sus casas Joder Eh, eh La puta Que te parió Es tu puto trabajo, golem Este... Necesito que sea dos Yo teniendo dos Ya el resto se puede ir a comer esparragos Ya tengo uno guardado Que es este Ahí está Encerrado en su casita ¿Qué ellos tienen acá? Esto es papa Eh, no quiero papa O sea Darme provecho al espacio Acá hay uno ¡Oh! Y es mago Ok, los magos son muy interesantes Porque me permite venderle cosas De... De mobs Que no se utilizan Entonces Realmente El tener un mago Es ayuda increíble Son hechiceros Digo este Pero De hechicero a mago ¿Qué? ¿Qué diferencia hay? Ok Manera innecesaria De gastar una flecha Otro Quiero que estés en casa Maldita sea Anda horrible Por lo que con el dolor de mí No me voy a poder quedar No te preocupes amor No lo entiendo Métete a tu Pichy house Que te voy a tener que encerrar a la antigua No quiero porque pues Gracias Listo Gracias Gracias Ok Ya que ya tenemos los encerrados Voy a llevar esto Vamos a dejar esto Aquí Semillas de rábano Este Caballito Amame Que me ames Que me ames Coño Gracias Que no cabe Que está muy gordo Mi caballo Tengo un caballito Ahora Nuestra casa está para acá Así que la idea Así que la idea va a ser Tristemente no va a funcionar Caballito Te amo Pero Putas Ojalá tuve una puta correa Te vas a tener que quedar Te vas a tener que quedar De mientras Te vas a tener que quedar Aquí de mientras Porque Tenemos Va a tener que quedar Tener mucho el dilema De Esto me interesa También Una compostadora Siempre está bien Tenemos Tenemos que crear un camino Tenemos que crear un camino De regreso a casa Juraría que tengo piedra suficiente Pero Pero Te vas a tener que quedar Porque Tener la joya Fíjera que tengo Tener la joya Y Tener la joya ¿Qué es sobre esto, no? ¿Qué es sobre esto? ¿Por qué me dijiste yo? Vamos a hacer Un camino de pura piedra de regreso El video donde sale En el canal de Rangu Hay dos, hay un momento en el que Chocolatero me menciona O sea, el Chocolatero me menciona en el canal de Rangu Y hay otro donde he compartido De hecho, ahorita hace poco hice Volví a aparecer en un video Aparecí así de la nada Casi al final del último stream Este, también sería bonito tener burrito Bueno Se ve bien, ¿no? Sí Y ahorita se nos va a ir todo el rierro que hemos conseguido Esperemos de que nos alcance la cantidad de hierro que tenemos ¿Sabes que no he visto? Desde la nueva actualización Las... Este... Las... Las minas O sea, sé que existen Segundo de la Loli Plata ilegal Ah, ya, ya, ya Jajaja Algún día tengo que... Algún día tengo que... Algún día tengo que... Algún día tengo que jugar ese juego Hay varias series que ya están por llegar a su final Así que... Así que... De hecho... Esta semana... Nada más esta semana que pasó Y la... La anterior se terminaron tres series de chingadaso O sea, acabó Evil Green Que yo no sabía que ya iba a acabar Acabó Hades y acabó... Este... To the Moon Y solo empezó Psychonauts O sea, de momento solo empezó Psychonauts Que sí es cierto que Life is Strange lo tengo muy abandonado Eh... Pero es que no sé, o sea... Hoy tenía pensado jugar Life is Strange Y es probable que hoy juegue Life is Strange Pero... La volví a cagar Va a faltar bastantito La instalación donde añaden el Warden Mola mucho su habilidad Estaría cool... Añadirlo... O sea, que es que se puede añadir... Según yo, en este... En este se actualiza automáticamente Este... Entonces... Estaría bien... Ya que... Todavía es una serie... Como dije, es una serie survival So... Tener algo que te puede matar tan culeramente como el Warden Voy a hacer una parada aquí de descanso Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a necesitar dos vías del tren de enormes Que van a ser estas... Y las del... Y si en algún momento llegamos al Ender Dragon Que vi una estrategia del Ender Dragon Que está muy pasada de lanza Que es el hecho de... Montaña... Y este hombre... Haciendo un puente... Tremenda montaña... Y este hombre... Haciendo un puente digno de... Digno de Fortnite... Entonces... Pues es que aquí va a haber vías del tren... Entonces... Prefiero que sea más fácil... Que sea una línea recta... Y chingó a su madre... Aquí es lo práctico... No lo bonito... Ese... Si quisiera ser lo bonito... Lo estaría haciendo en creativo... Que de hecho... O sea... Por ejemplo... Se me ocurrió hacer una especie como de civilización... Jugando con los... Con el Mo... Eh... Y... Me dieron muchas ganas de hacerlo así en creativo... Está bonito que sé que si me caigo... Los huevos los dejaste donde Andy... De haber hecho eso, ¿no? Es que no mames... Te la juegas a tal altura... Pues... Estoy agachado... No me preocupa... Y aparte... Cualquier cosa... Tengo algo muy bonito... Que es un cubo de agua... Que es un cubo de agua... Gracias. ¡Vámonos! ¡Pero qué cara! ¡Vámonos! ¡Culo! Ok, vamos a dejar esto aquí. ¿Qué está haciendo directo a tu casa? Porque era aldea más cerca que aquella. ¡Pues no la vi! ¡Pues no la vi! Recoge el auto. Recoge el agua. ¿Para qué tengo un chingo de agua aquí? Y si veo que no tiene aldeanos... Pues ya lo... Lo busco. De hecho... Es que desde acá no se ve. ¿Qué? Ahí está. Ya tengo otra vez agua. ¡Recoge el auto! ¡Recoge el auto! Veamos si puedo encerrar a alguien de aquí. ¡Pero es que allá estaba mi caballito! ¡Regresa a tu casa! ¡Ay! Uno. ¡Jeje! El agua de lag... Quédate quieto tantito Estaría bien ahora que lo pienso Ah, tal lag Pues está bien, güey, está bien que de lag O sea, si la voy a ocupar, güey, al fin y al cabo Pues voy a tener que hacer de la manera rudimentaria, carnal, perdón Trágame esta tarta Y la papa que nos queda Pues ya tengo dos O sea, no tengo un Sorcerer, pero tú qué eres Un bibliotecario Interesante Uy, eso es lo que me gusta, güey, güey ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Yo qué hice, coño? Me duele la cara de ser tan guapo ¡Michis! Ok Chicos, quiero un gato Así que Vamos ya, es pecado por acá Si no voy a tener que hacer una caña de pescar Eso es es más grande No Si no bigas Sobank Está igual Están Están O sea, real como yo, yo quiero un perro No, no he visto perros O sea, tengo huesos para tirar para arriba Ya, muérete Uy, me gusta dar Ok, veamos si con esto me sirve ¡Pesgadito! Ok, ¿sabes qué? Si no se quiere quedar, pues no Es cosa de él Ya Ya A la mierda entonces A la mierda, tilín Come pinta, tilín Ok, eso no lo dicen, pero Come pinta, tilín Ah, gato culero ¿Ya me dejas dormir? Gracias, exacto, vamos a ver exactamente la canción Igual de culero Oye Me gusta como en estas partidas Empezamos haciendo algo y terminamos haciéndolo Completamente diferente Pues yo creo que de aquí nos vamos a mover, ¿no? O sea Ha No puedo ser tan Gracias ¿Quieres un gato que solo va a estar jodiendo para que no abras los cofres? ¡Porque son bonitos! Es como un gato real, te jode, pero son muy lindos Aparte yo siempre quise tener un gato Que soy una persona más de perros, pero me gustan los gatos Y por eso jugaremos Nekopar No, no es cierto Ok, creo que con dos Y lo mejor es que este gato está encerrado Así que no puedo hacer otra cosa No, no puedo hacer otra cosa Ok, si ni así me quieren no funciona Pero bueno No puedo Él vive abajo y es Muy grande O sea, es un perro muy muy grande Entonces Bueno, tampoco está tan grande Pero si es grande Es un perro grande Entonces Aunque yo quisiera No puedo No puedo mostrarlo Tristemente Ok Entonces volvemos a las mismas Si acá está el camino Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor gatito Aquí me estaría yendo para el lado incorrecto Aquí igual Tendría que agarrar para acá Ok Ok Entonces Pasa Dejemos el camino recto Ahí está el tono Ok Si pa Te amo ¿Van a ver qué? Van a ver unas cosas Ah, ok Si Si pa Si Ok Quédate ahí Quédate aquí tantito Le vas a poner ahora Que tienes un gato No sé Pensaré Si Si voy al camino Me lleva a la puta verga Ah Ah No, si voy bien Ese No, ahora le voy a poner perro No, no sé Creo que le pondría botitas God Damn it Que desperdicio De De cobblestone Ah Ok Ok Chance lo que sí puedo hacer es unir las dos líneas de carriles Habla Ah 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 S Estoy que quiero comprarme un juego Que se llama 2K22 Es el lobo de luchas Probablemente sacaría Me da para sacar mucho contenido aquí en el canal Y más que nada es un juego que sé que le puedo sacar contenido por fuera La cuestión es de que es un gasto fuerte Ok Bulto por... Ok, explícate Explica los nombres, por favor Igual lo llamaría Michael Jackson Tiene un bigotito ¡Es Hitler! Ahora, desde ahora en adelante Serás Hitler Eso vuelve a todos los creepers judíos No, si consigo Si consigo otro mascota Le pongo algo A los que tú me digas Te lo prometo ¡No! ¡Hitler no te mueras! ¡Qué ca... No estamos tan lejos O sea, sí, pero no Bulto porque me salió a la mente Karina por un... Me movió la gente Ahora se puede ir Pero sienta al gato Este... Ok No, pero creo que se le va a quedar Hitler Hitler es un nombre muy bonito para un gato Me gustaría que fuera Cobblestone Pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué chingo de efecto! ¡No, Hitler! ¡Ve, Hitler! ¡Ve, Hitler! ¡Hitler! ¡Ven para acá! ¡Hitler, no mueras! ¡Súper puñetas! Gracias Que es para allá, pero... Acá está mi línea Ok Gastemos lo que queda Y veamos si podemos conseguir algo de hierro Ay que bonito sería tener un pico de diamante en este momento Vamos a tratar de aguantar hasta que se nos acabe este pico Más que nada es porque es lo que tenemos más Este Como que el recurso más redituable que tenemos Es este pico de piedra Que sinceramente me va y me viene si me lo gasto Que nostalgia me dio Recuerda a Mario Galaxy Nunca he jugado a Mario Galaxy Creo que puedo jugarlo Porque tengo el emulador Pero nunca he jugado a Mario Galaxy No estaría mal Pero es que realmente nunca sabes que esperar de este canal O sea porque O sea De repente puedo decir que voy a jugar otro juego Y de repente es como de que ¡Pum! ¡Psychonauts! Es Pues de hecho Psychonauts era un juego Que ni de pedo me había pasado por la mente jugar O sea No por nada Psychonauts se ve que es un juegazo Y entra mucho para el lore del canal Para las pendejadas que yo digo Pero No sé No, nunca sé Ok Es si no alteramos la flor y la fauna Que sinceramente me vale madre Pero Vamos a cerrar la mamada Este No te met Según yo se pueden poner rieles sobre estos ¡Casos tan gigantes! ¡Casos tan gigantes! No hay nadie Solo maniobra ¿A dónde vamos? Para regreso a mi casa ¿A dónde vamos? Regreso a mi casa ¿A dónde vamos? Regreso a mi casa Y hacer a los aldeanos esclavos de la masa ¡Ja, ja! Ahora son esclavos de gato Hitler ¡Ah! ¡Pa, pa, pa! Ahora son esclavos del gato Hitler ¡Papapapa! ¡HITLER! Ya sé que es tu destino Pero no te quiero suicidar Chiste histórico Chiste histórico No sé, sería interesante Que yo fuera VTuber De hecho estamos ya bastante cerca De la casa Ya sé Misifus Ah, ya le cambié el nombre otra vez De hecho, ahorita voy a aprovechar que tengo tiempo Porque pues ahorita estoy como regresando de vacaciones Así que no No estoy trabajando casi Y podría aprovechar Y actualizar lo de Twitch Pues sigo con las Sigo haciendo las vías del tren O sea, ahorita voy a hacer unas vías enormes de tren Que son las que me van a llevar De un lado a otro Al menos hasta donde De los estados aldeanos Hablemos de negocios Ok Dime ¿Qué podría tirar? Que no me interesa de aquí Ya casi, ya casi, ya casi Y volvemos al camino Estamos construyendo el tren Maya Ah, sí, probablemente De hecho los karaokes los voy a Tengo pensado hacer un karaoke de Este Cuando lleguemos a los 200 A los 200 seguidores Que ya estamos bastante cerca Vamos a vivir aquí ¡Uf! Mamá Ah, ok Ok, ok, ok Me espanté por un momento Probablemente cuando termine el Minecraft Haga el Pokémon Nuzlocke El día que yo me muera Que haga el Pokémon Nuzlocke Oh, goddammit Oh, fuck Ok 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 Explota, puto Explota, puto Sí, puñetas Sí, puñetas Ok Nos arriesguemos Ok 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 Y no nos arriesguemos ¿Qué? Más abajo ¿Qué? Más abajo Ni nada Te voy a decir De que Porque estuviste a punto de dormir De morir I know I know I know Ahora sí ¡Uf! Vete 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 Hitler ¿Dónde está el camino De piedra Que yo estaba haciendo Ah, chinga ¿Y mi camino? No Oye, verga Cabe las cuevas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y mi camino De roca Sube en un árbol Pues, sí Sube en un árbol Aquí Té Es que según yo yo no estaba tan lejos de aquí Es que me desubique muy cabron Osea sé que mi casa queda para acá De hecho para eso traigo el mapa pero Puta no quiero hacer que el camino no valga la pena Ok si no vamos de regreso Ya recorro el camino a pata Porque creo que ahorita creo que a esa altura Está por debajo de la montaña el camino Así que Si me muevo Hacia el otro lado de la montaña Ah ok ok Ahí está Que no me sueltes Que no separe Joder Ahí está Me arrinconaron muy culero Acá está No pues No el que se quiere suicidar es Hitler Ah es que tengo un gato Se llama Hitler ¿Verdad Hitler? ¿Quién va a invadir Polonia? ¿Quién va a invadir Polonia? ¿Quién va a invadir Polonia? No es que 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 no es Igual que la hormiga con esfuerzo y saliva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya tengo un Michi en Minecraft! ¡Y se llama Hitler! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy a nada No vengo, voy a comprar papel De baño Para las cagadas, o para qué ¡A la verga! Ah No, gracias Ven, Hitler Ven a ir Vámonos Vamos 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 Ahí está Ahí está Es que ni siquiera tengo que atacarte O sea, solo tengo que bloquearte el puto camino Listo La cuestión es que ni siquiera tengo que pelear Tú ya estás encerrado ¡Joder! No pararé a Coliflau Aquí ya chance ya debería estar subiendo Me acuerdo que ese fue el intro de alguna serie pero no recuerdo exactamente cuál Creo que ya puedo empezar a subir Tengo esta... Ah, del papel de baño, Jenshi Que ya no tienes para la Coliflauer O sea, Paps Si sabes que el papel de baño es una de las cosas más importantes que debes tener en tu vida O sea, si no, ¿con qué te vas a limpiar la caca, Paps? Vamos a subir Nuestras escaleras Me dieron muchas ganas de ver Digimon Para 6-0 cualquiera O sea, cualquiera de las Diferentes sagas Pero me dieron muchas ganas de ver Digimon ¿Cuál sería su Digimon, o sea, su Digimon favorita o su Digimon favorito? Me gustaba mucho Wargreymon Wargreymon Y el... Y Garurumon Ay, todavía faltaba un chingo Ah, pero está bien Data Squad ¿Cuál es el Data Squad? ¿Cuál es el Data Squad? Tengo todo por la verga, eh O sea Aquí estaría bien Ah, ya Ah, ya 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 me acuerdo Ya me acuerdo Daemon Algo que se llamaba el vato ¿Qué pedo? Aquí ya sería hacia acá Y casi llegamos a la casita Terminando esto Sería cuestión de ya hacer los rieles Y con los rieles Les voy a mostrar más o menos Cómo lo voy a hacer Todos los rieles Los voy a hacer obviamente Fuera de pantalla Y el transporte de aldeanos Lo haré en el siguiente stream De Minecraft De Minecraft, claro Este... Pero... Me lleva la puta No es el de a donde tú vayas Yo iré Ahora estoy completamente listo Para poder el éxito alcanzar A la verga Si caigo en esa madre La neta me la voy a pelar No! No! Oof ¡Adiós! Voy a dejarlo suficientemente cerca de la casa Que de hecho ya estamos bastante cerca de la casa Pero... Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todas las manos en alto y griten Griten cumbia kings Estaría bien que hubiera un aldeano que fuera como minero O sea, y que lo que te vendiera sería minecarts, rieles y cosas así Creo que ya me pasé mi casa Nuestra casa No, pero me refiero a la de Minecraft De hecho, si tú te descargas el juego para PC o para... Sí, ya me pasé de verga Si tú descargas el juego para PC o para... ¿Celular? Creo que tú puedes entrar a mi mundo Sí, me pasé de galleta ¿Chiú? ¡Vamos! Pues es que ya estoy Acá en la casa Esto lo voy a destruir porque lo construí de más Pero Creo que llegué desde la roca Estaría bien Pero tengo un detalle El problema es el grabado Porque por ejemplo tengo pendiente de una serie de Minecraft Que era con taquito Pero A la hora de grabar y las voces es como que lo complicado Más que nada porque yo tengo la consola en Xbox El Minecraft no tengo en la Xbox No tengo en la PC Entonces por ejemplo Yo no puedo hacer series que no se den Discord Verga que sigue quemando esta cosa Vamos a aprovechar Ok, no sé qué pasó No sé exactamente qué pasó Simplemente como que el stream dijo A la verga ¡No mames! No, esta vez fui yo No sé por qué Como que se cayó un segundo No sé si me voy a matar Me voy a recuperar la vida No digas Tilingue que pasa cosas malas Va a hacer una mamada Porque de todos modos lo voy a quitar Pero A la verga A la verga A la que larga A la que larga la tiene Está un poco Está un poquito larga Como que se pasó un poquito de larga No mames No quería que desperdiciara Todo es parte del plan Chicos Todo es parte del Sí, dejé la cama Todo era parte del plan Claro, claro ¿Dónde putas? Dejé la otra cama Acá está mi casa O sea Puedo hacer más camas La verdad Dale ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! Hasta realmente Todo lo que sea madera No 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 lo voy a necesitar Igual tampoco Nada de la tierra Que se me hace Hasta un buen lugar Para dejar mi Spawner de Ah, porque quedó Demasiado largo O sea Mi casa está aquí Entonces No hay necesidad De hecho Hasta aquí Lo puedo dejar Realmente Ahora Mira lo interesante Ahora la cuestión es De que aquí Ni la idea A mi casita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pichi! Ven conmigo a la cama, Michi ¡Me encanta! ¡Me jodido encanta! Ok Ahora, ya que tenemos esto Tenemos que ver hacia dónde van a caer O sea, la idea principal es que el carrito llega acá Y ya el carrito se cae aquí Voy a asegurarme de que sí sea ahí la caída No, ya que tenemos aquí la caída ¡Gracias! Ok, aquí me aseguro Ok, aquí me aseguro Oye Te amo Yo también te amo mucho, mi vida Con todo mi corazón, mi cielo Este Estoy pensando El cómo hacer esto O sea, porque bueno, aquí ya llegan Aquí tengo que asegurarme que a donde caiga Va a haber agua porque no quiero que se maten También te amo mucho, mi vida Con todo mi corazón, en serio En serio, en serio, en serio, en serio ¿Por qué me dijiste no? Porque Ahora no, estoy yendo al lado incorrecto Cuando yo quedo Y así me aseguro De que cuando el carrito caiga ¡Acá! ¡Joder! ¡La puta madre! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Lo estoy regalando! La idea no es que no se ahoguen Pues... Podría ser incluso lo del camino Bajo el mismo principio De la... Este... De la trampa de mobs 1, 2 3 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 Entonces a partir de aquí ya podrían hacer sus vidas Ok, me gusta ¡Valet ¡ Subt builder! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Sí, porque aquí caen Caen aquí Y aquí ya se pueden mover Pero quiero que tengan como una especie de sex dungeon Ah, pero eso ya lo pensaré después Tengo que checar alguna otra granja de mobs Alguna otra granja de alienos que haya hecho Teniendo dos ya las puedo hacer Sin problemas, pero... Necesito también hacer pruebas de traspaso Ok, chicos, les voy a mostrar Más o menos cuál es la idea del camino Necesito un chingo de hierro Oro Y redstone Creo que iré dejando de una vez Iré dejando de una vez Esto El... Y la compostadora la voy a poner Es igual por acá Una de ellas La otra la voy a ocupar Obviamente La compostadora sirve para sacar ¿Qué intentas hacer? Ah... Yo lo que quiero hacer es básicamente El hecho de que en ese lugar Vamos a dormir primero ¡Dormete conmigo, Michi! Lo que intento hacer es llevar A ese... A esa torre A los aldeanos No sé por qué construí esta ya Ah, me habré confundido con el yunque Este... Ok Vamos a convertir todo el hierro que tengamos Veamos si con ese me alcanza Y veamos Todo el oro que tenemos Todos los palos que podamos Primero que nada Vamos a acomodar un poco Las chingadas que tengo Dejar esto aquí Esto aquí Vamos a hacer algo de hierro Y algo de cobre Oh, traigo semillas de rábanos Es cierto Dejarle un momento por acá ¿Eso qué te ayuda? Eh... Básicamente quiero hacer un mercado O sea, básicamente lo que voy a hacer Es un mercado enorme Este... Teniendo el mercado Este... Puedo hacer... Este... Puedo hacer intercambio con materiales que ya tengo Y por ende Conseguir cosas todavía mejores Este... Por ejemplo Yo tengo uno que le puedo cambiar palos Y me va a dar flechas O arcos encantados O cosas así Tengo uno que le puedo dar Todos estos Este tipo de cosas Esta carne que tengo acá Que estoy juntando Y me da esmeraldas O sea, me da... De estas De estas de acá arriba De estas Y con estas puedo comprar más cosas Básicamente me quiero hacer El mercado morelos Pero para eso necesito Necesito que cojan O sea, necesito hacer que estos Tengan relaciones sexuales Que forniquen Diría Taco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No sé exactamente qué es lo que está pasando, que se está trabando, pero... Y tenemos que conseguir de... Estas. ¡Oh! Cierto, 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 cierto. De momento vamos a hacerlo así. Podría ser también un chingo de escaleras. Podría ser un chingo de escaleras y ya... Para tener como subir. Bueno, igual me pasé de verga con la roca porque todavía no la voy a ocupar. Pero todavía no sé cómo voy a hacer sus ex dungeon. Y con este hacemos... Más puedo hacer esa cantidad. Me extraña mucho, pero... Ok. Pues espero que con este se alcance. Según yo sí está como 19 pies de altura. Bien. Ok. Ok. Esto es lo que queremos hacer. Uno aquí. Uno aquí. Y de aquí me paso para acá. Según yo dije que cada ocho, ¿no? No. Cada... Cada ocho sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Creo que se puede hacer así también. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Obviamente todo eso tengo que terminar Todo este camino Así que eso lo voy a hacer fuera de cámara y en su momento 1 ¿Y cuál es la idea detrás de esto? Que si yo hago esto Lo hago acá Esto va a ser esto Y aquí la idea es de que esto caiga Directamente en donde ellos van a estar y que van a tener como su moradita feliz De hecho aquí tengo que construirles como su casa de ellos Obviamente completamente cerrada para que pues no puedan salir La idea es de que no escapen Y de ahí voy a hacer otra hacia abajo Que va a ser donde van a tener todo el mercadito Ese es el plan Pero pues obviamente esto tengo que Crear un chingo de rieles más De ambos Conseguir un chingo de materiales Y pues hacer el transporte de aldeanos Creo que ese transporte ya lo vamos a ver en el siguiente stream Ya sé O sea está cool la verdad Está muy cool Este Así que chicos Vamos a cortar por horita Vamos a mimir Un ratito Este Así que chicos Uy Ahí está Ah la verga Vamos a dejar No me gusta como queda O sea que no se me escucha Eh Pues No sé en qué es ese stream Pero pues cualquier cámara En la que se te vea Puedes meter para que se escuche O puedes conseguirte unos audífonos Cuando cualquier audífonos sencillos se le escucha Yo empecé con audífonos súper sencillos Ok Ok chicos Pues vamos a terminar esto por aquí Ya la próxima ocasión Ya voy a ponerme a terminar todo esto Y voy a pensar más o menos Cómo va a ser la La sex dungeon En lo que va a llegar Esta probablemente esté empezada Pero no terminada O sea no va a ser una sex dungeon per se Porque pues no No se puede Pero Pero si vamos a checar Para que sea algo Algo entretenido Chicos Los quiero un chingo Nos vemos después Si quieres Si quieres Yenshiro ahorita pide Me ayuda por Por mensaje En privado Y ya Ya te ayudo Nos vemos La próxima vez Bye Bye Chau